A los dos años cumplidos, curada ya de mi mal, tropiezo en un animal de misteriosos aullidos. Violeta, me has conmovido los huesos hasta la médula y hasta la última célula que teje en mi cuerpo humano. Deja tomarte la mano, muy limpia tengo mi cédula. Yo que ando por este mundo más triste que un alma en pena, me retumbaron las venas de verlo tan iracundo. Después tan meditabundo que pienso que no me engaña, pero esta maldita araña al mes de su juramento me niega su sentimiento dejando brillar sus mañas. ¿Cómo es posible, me digo, que siendo yo tan pequeña, se me descarguen las peñas y siempre me queda el frío? ¿Qué tienes, amigo mío, en contra de mi esqueleto? Entre sollozos lo reto y le hago ver su mudanza, le digo, sin más tardanza, no sabes lo que respeto. Empieza de nuevamente mi corazón la batalla. El hombre es una muralla de piedras omnipotente. ¿Por qué tu cuerpo consiente los golpes de tal martillo? ¿Quién lo maneja es un pillo, criado en los callejones, palabra de maricones y sangre de vinagrillo? Vergüenza tengo, lectorio, delante de mis pecados, que no tendrán los malvados vergüenza de su velorio. No saben de que el demonio está preparando el fuego porque son tanto los pliegos que justifican sus daños al horno como rebaño. Se está chupando los dedos.